Me gusta grabar un autobús, me lo subo al grupo en el AVEO Está chido Yo me, en este autobús una vez lo subo para mi hermoso Tabasco ¿Es una vez que me gusta? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir ese amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una vida Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Gracias por ver el video.